A ver, sinceramente, y lo pregunta el señor, ¿qué opinas? ¿Tú dejarías 99 ovejas para ir a buscar una sola, la que se ha perdido, que seguramente es la más tonta, la más rebelde, quizás ni da la lana? ¿Tú irías? Si tú quieres a esta oveja, sí. Pero luego, en el día al día, no se cumple eso. Porque en el día a día, tú y yo nos preocupamos de defendernos, de tener lo que tenemos por cierto. No vamos a buscar marido, mujer, hijos y hermanos cuando se pierden, cuando se trata de entregar la vida y morir. Tú, a menudo, vas a buscar a quien se pierde a tu lado. No, por eso, solamente hay uno que te quiere así como tú eres, Cristo, que desde el cielo, y que viene a buscar donde tú estás, en este problema, en este sufrimiento, en este pecado, y te lleva con un gozo enorme, porque tú eres su mayor gozo. Por eso Navidad está llena de gozo, porque este pesebre, este Belén, es la imagen de tu vida perdida, y allí se hace carne Dios. Por eso, delante de un pesebre, se puede gozar. Delante de tu vida, hoy, se puede gozar.